Con sabores yuteños de alpacay, Cercotec dio el vamos al capital semilla Emprende 2019. Hasta el kilómetro 10 del Valle de Yuta llegó el intendente subrogante Roberto Herpel, acompañado por el director regional de la cooperación técnica Cercotec, Cristian Álvarez, quienes dieron el vamos a este fondo señalando que este año se entregarán más de 135 millones de pesos para beneficiar a 34 emprendedores de la región. En el encuentro, las autoridades de gobierno explicaron que estos fondos concursables buscan fortalecer la economía a través de proyectos de negocio y potenciar el crecimiento de la pequeña empresa que, desde hoy, está a disposición de los emprendedores de Arica y Perinacota. En ese sentido, el intendente subrogante Roberto Herpel destacó a la empresa familiar Alpacay, dirigida por Jimena Henry, quien materializó su emprendimiento a través de la elaboración de mermeladas, salsa de ajíes y salsa de tomate en conserva, ocupando como base los productos agrícolas de los valles de la región de forma semi-artesanal, utilizando en su proceso productivo energías limpias y recipientes de vidrio para incentivar el reciclaje de sus envases. Sí, hoy hemos venido a la parcela de Ana Henry y con su familia, donde vemos que ellos son un ejemplo, un ejemplo para los emprendedores. Ana, a través de su proyecto Alpacay, donde vemos que su emprendimiento, dice relación con la elaboración de mermeladas, salsas de tomate, salsas de ajíes, y con un envase de vidrio, que la verdad las cosas que le dan un toque muy especial, y sobre todo que es amigable con el medio ambiente. Ana postuló al capital Abeja el año pasado, lo que le permitió tener este maravilloso emprendimiento, que viene también, fíjate que lo importante, cómo han ellos incluido las energías renovables, que es una cosa que realmente es importante para nosotros. Ana también es el ejemplo que estamos haciendo nosotros como gobierno que encabeza nuestro presidente Sebastián Piñera, de que lo que es poner a Chile en marcha. Y es por eso que queremos invitar a los emprendedores, emprendedores de nuestra región, para que este año postulen al capital Semilla Emprende 2019 de Cercotec, porque eso les va a permitir mejorar su calidad de vida, de ellos, de su familia, y nosotros vamos a colocar a Chile en marcha, porque Chile lo hacemos todos. Por su parte, Ana Henry, representante legal de Alpacay, manifestó que su experiencia de postulación al capital Abeja fue muy amigable y trascendental a la hora de emprender. Bueno, nosotros hicimos nuestra postulación al capital Abeja, capital Abeja, fue muy amigable la página, todo el proceso muy bueno, con harta capacitación y harto apoyo para que pudiéramos poder obtener este apoyo financiero que nos permitió poder comenzar con este sueño que teníamos como familia de hacer estos productos naturales, ¿cierto? Que nuestro lema es cero, cien por ciento natural, sin preservantes, ni colorantes, ni saborizantes. Ya en estos momentos no tenemos un punto específico, pero sí estamos en Facebook con nuestra página Alpacay, también tenemos página web, ¿cierto? www.alpacay.com y tenemos números de teléfono que ustedes los van a ver en la página de Facebook, en Instagram también, donde pueden hacer los pedidos y les llevamos su pedido a su hogar. Tenemos salsas de tomates, naturales, tomates ariqueños y también mermelada y mango, maracuyá, tomate, las típicas ariqueñas y también algunas salsas tipo chutney que son exquisitas, que son las que se utilizan hoy en día con los quesitos. Así que bienvenidos a todos para que nos llamen y nos pidan nuestros productos que están hechos con mucho amor. Por último, en la actividad se destacó que esta iniciativa promueve la creación de nuevos negocios con participación en el mercado, dirigido a emprendedores sin inicio de actividades ante el servicio de impuestos internos y que cuenta con una idea para implementar un negocio. Hemos llegado así al final de las informaciones por este día. Les esperamos mañana en este mismo horario. Que tengan muy buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivision. Arica y Parinacota, presentó Notivision. Arica y Parinacota, presentó Notivision. Gracias por ver el video.